Adelantamos un día la celebración, al coincidir en el sábado, lo hacemos en viernes, el Día de los Ángeles Custodio, patrón de los cuerpos de policía, tanto local como nacional, a los cuales quiero agradecer el trabajo sacrificado que hacen en la calle diariamente. Trabajo que este verano se ha visto reforzado por la policía de playa con unas magníficas actuaciones y en una zona tan importante turísticamente como son las playas, también con nuevos servicios como la policía de barrio que hoy mismo recogen los distintos medios de comunicación con una policía cada vez más cercana. Todos los años aprovechamos para hacer una ofrenda floral en la glorieta Miguel Pozo Muñoz, policía local que a finales de los 80 falleció en acto de servicio en representación del sacrificio de muchos policías llegando hasta perder la vida como es en el caso de este policía. Quiero agradecer también la magnífica colaboración y entendimiento que hay entre los distintos cuerpos de seguridad. Quiero felicitar también a la Policía Nacional y quiero dar un dato que el otro día me comentaba el comisario que en Andalucía la población que más ha bajado de una forma espectacular la delincuencia en toda Andalucía ha sido el puerto de Santa María. De todas las ciudades, de todos los municipios andaluces en las últimas estadísticas donde más ha bajado la delincuencia es en el puerto de Santa María. Tenemos que estar satisfechos por estos datos y evidentemente felicitar a los responsables de estos datos positivos como son los distintos cuerpos de seguridad como digo, con una colaboración extraordinaria entre ellos. Ahora realizaremos la ofrenda floral que se viene haciendo desde hace bastantes años en esta glorieta y después pasaremos a la parroquia del Carmen a celebrar con una misa y de forma sencilla, no nos permite otra cosa, la situación económica, el Día de los Ángeles Custodios. Ahora mismo están en estudio, sabes cuál es la situación económica. Se inició la de Valde la Grana, que es la primera que se ha remodelado porque ya existe un edificio y optimizando los recursos, lo que se ha hecho adecuarlo y mejorarlo tanto para policía como para protección civil, especialmente en verano y también se están buscando localizaciones para las siguientes que serían Zona Norte y Costa Oeste. No obstante, independientemente de que exista o no lugar físico, ya se han puesto en marcha la policía de barrio de Zona Norte con excelentes resultados reconocidos por las propias asociaciones, al igual que en la Zona Sur, a la cual, como he dicho antes, hacen mención los medios de comunicación hoy con la felicitación de los vecinos de la Zona Sur. La siguiente, poner en funcionamiento, será en la zona centro, a medida que se vayan incorporando los nuevos agentes con la oferta pública que ha hecho este ayuntamiento, con el esfuerzo económico que se ha hecho para aumentar la plantilla en 16 agentes más, pues no permitirá ir aumentando las zonas del puerto donde se vaya implantando la policía de barrio.